Buenos días amigos, buenos días. Fíjense que yo no iba a venir hoy, hoy es martes 18 de junio, creo, no estoy muy seguro, 18 y pero me habla Mónica esta Tania y me dice que Mónica y el novio tienen dos días que no viven aquí y pues dije no es justo verdad, no es justo porque pues se le acondicionó algo para que no tuvieran calor y no están, vean nomás el desmadre que traen amigos, vean nomás, pero eso no es nada, ahí les va, me habla Mónica ayer y me dice Gilbert, no va a venir, no le digo, necesito dinero, pues sí, pues no has hecho videos, pero es que no se queda y Alejandro no le va a pagar, no le digo a él, no le voy a pagar, y por qué no le va a pagar a él, por qué le voy a pagar, porque él hace videos, él no hace ni madre videos, él está ahí viviendo de concha, viviendo a costillas tuyas y que agradezca que tiene luz, tiene aire, tiene baño, tiene cocina, lo que le quieran llamar y no paga renta, la luz no paga nada, es que no le guardo un pinche cinco pues nos queremos ir a vivir a otro lugar, pues váyansele ¿qué onda Tania? ¿qué es barrio no Tania? no, está canijo, está canijo oye, este te lo tienes que llevar Tania, ya, de veras, llévatelo ya, ya sí, llévatelo que estaba pensado, me había quedado por dentro, fueron solamente como diez bolsas el que se le dio entonces, ¿es abanico quién se lo dio? tú ah, yo le regalé este abanico, pónmelo aquí Tania ¿ya terminaste? sí, ya ok, para ahí no, más le falta quince al cloro pero le voy a sacar todo no, es cierto, ok, le vamos a dejar el abanico el DVD, la televisión y esto ¿qué te dijeron las personas que le regalaron? este es mío este DVD, este DVD lo trajo Carla no digas nombre, no digas nombre no digas nombre, no digas nombre ¿qué te dijeron en caso de si se va, si lo vende, que lo venda, es de ella? en caso de ella, lo que quisiera ser Mónica pero sí, la televisión, de hecho yo le habló a la persona Mónica que le dio la televisión por teléfono y dijo que tenía que no tenía dinero, que iba a vender la televisión y le dijo Blanca, tengo una persona que le dijo no digas nombre dijo este, no, eso no lo voy a permitir yo le dije a Tania que en caso de que Mónica quisiera vender, lo mejor la regaló la televisión ok, entonces, ¿este se lo dieron? esta, no, tampoco es así ¿tú se lo regalaste? no ¿ese es tuyo? ah, este es tuyo y esta quién se lo, es tuyo ah, bueno, entonces tú te haces responsable de eso yo me hago responsable yo no yo no me hago responsable de lo que le di yo ahí está no soy cruel tienen que tener algo si quieres esperar a un día más, no sé y aquí están sus cosas sí, aquí están las cosas no, yo, yo, este no vale ¿esta llenera qué? también se la trajeron entonces tienen dos días que no aparecen sí les estoy diciendo a la gente espérenme, gracias amigo, espérenme ¿qué te hace? no, yo, este no hay que hacer mitä no hay que hacer si les dyspare rar no hay que hacer es